Porque somos originales, desde Salas del Valleque, somos el encanto para ti, pura inspiración. Hoy voy a tomar para olvidar, hoy voy a saciar esta pena de amor. Mis objetos tan tristes y no dejan de llorar, mi corazón tan tristes y no dejan de sufrir. Mis objetos tan tristes y no dejan de llorar, mi corazón tan triste y no dejan de sufrir. Mil cervezas que me voy a emborrachar, mil cervezas que la quiero olvidar. Mil cervezas que me quieran emborrachar, mil cervezas que la quiero olvidar. Mil cervezas que me voy a emborrachar, mil cervezas que la quiero olvidar. Quiero tomar mil cervezas, para olvidarme de sentir, Héctor Suárez y Píctor de la Cruz, inspirando para el Barberús. Hoy voy a tomar para olvidar. Hoy voy a saciar esta pena de amor, mis objetos tan tristes y no dejan de llorar. Mis objetos tan tristes y no dejan de llorar, mi corazón tan tristes y no dejan de sufrir. Mil cervezas que me voy a emborrachar, mil cervezas que la quiero olvidar. Mil cervezas que me quieran emborrachar, mil cervezas que la quiero olvidar. Mil cervezas que me voy a emborrachar, mil cervezas que la quiero olvidar. Mil cervezas que me voy a emborrachar, mil cervezas que la quiero olvidar. Gracias por ver el video